los desiertos son una bendición si amas al señor porque el desierto se convierte en una bendición porque si tu amas al señor el entra contigo en el desierto y en el desierto el te habla te habla y solamente el que estuvo en el desierto sabe lo que es el desierto ni una persona que esté a tu lado que nunca estuvo en el desierto te va a decir a ti te comprendo bueno, acéptelo por favor, que le diga que le comprende pero en su corazón usted sabe que no le comprende porque hay que estar en el desierto para saber lo que es el desierto una cosa es mirarlo de afuera y otra cosa es sentirlo, vivirlo es como cuando tiene una pesadilla de esas bien pesada y se levanta con un susto y todo el mundo dice ay que cara dice que buscas salía debajo de la mesa, salían del piso salían, bueno calmate pero eso fue en el sueño ahora no salen más pero le está viviendo el sueño entonces dice, pero salían de todos lados ¿qué salían? dólares ay, ¿dónde salen? usted dice dólares dice, ¿dónde estaban? seguí soñando a ver si agarramos alguno eran víboras, eran diablos, eran demonios y la otra persona está diciendo no, 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 tranquilo pero ya no están pero la persona que dice tranquilo ya no están te lo dice nomás pero la persona que lo vivió en el sueño se levanta y parece que el sueño sigue terrorífico ¿sí o no? cuando usted está en el desierto lo que muchos de ustedes toman a la liviana ahora escúchenme por favor les pido por favor que me escuchen aún no se distraigan con nada presten atención aún nombrar el nombre Jesús así Jesús lo puede nombrar cuando yo una vez estuve en uno de los tantos desiertos que me pusieron yo no podía decir el nombre Jesús se me trababa la lengua y decía Jesús Jesús y no podía nombrarlo y me agarraba de los pelos y me tiraba y empezaba a reprender los diablos y toda la vida y por ver alrededor mío y yo no lo podía nombrar siquiera a Jesús cuando después pasé esa etapa y pude decir oh Señor yo te amo oh Jesús tú eres precioso para mí y recuerdo que le cantaba ese corito porque tú has sido precioso para mí pero en este momento si lo ponemos a cantar para muchos de ustedes es lindo el corito pero no lo sienten ni siquiera sienten que él es precioso pero cuando usted está en el desierto y parece que él no está y que usted siente ruido y siente miedo y siente temor y las cosas espirituales empiezan a ser reales alrededor suyo ay, 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 ay usted quiere nombrar a Jesús y no puede nombrarlo y usted siente que está dentro suyo y la gente le mira y no le comprende la gente le dice pero anda a orar que voy a orar como voy a orar usted pierde hasta el como orar usted pierde hasta el por qué orar no sé orar es como que dijera no sé orar nunca oré el desierto ¿por qué? ¿qué sucede en el desierto? Dios lo desnuda a usted lo despoja de todo lo que usted confía en el desierto usted está solo prácticamente su cuerpo casi no funciona pero su espíritu su alma se activan todos los sentidos y usted siente todo pero no siente a Dios no siente a Jesús entonces adentro suyo su libre albedrío tiene que ponerse de manifiesto a ver a quién sirváis a quién vas a servir quién será tu amo nadie te ayuda en el desierto no hay mimos no hay cariños no hay nada de la carne que funcione es como estar afiebrado y que tu mujer te venga a hacer mimito ay mi amor quiero estar un rato contigo agarrarle de los pelos y sacarle y decirle no te das cuenta que estoy con fiebre y me siento mal es como si estuviera tiritando de fiebre y le traen una milanesa al pan y un vaso de coca cola y dice mira que rico con papa frita claro usted está perfectamente bien no sabe nada la está pasando chévere y de pronto dice mi amor no querés comer y está tiritando de fiebre y está tiritando de fiebre y está delirando y le va a traer milanesa con papa frita y usted no puede ni hablar saque, saque eso de aquí la persona que no está en el desierto no sabe lo que es el desierto el desierto es algo espantoso porque su cuerpo no le funciona los sentidos las imaginaciones la fuerza suya se le van sin embargo usted está vivo y la gente no entiende lo que usted siente y todos los sentidos su alma se acerca a la verdad y hay una parte de su alma que es la parte mala de su alma y empiezan a aparecer malas palabras rabias insultos adentro suyo entonces los demonios quieren posicionarse usted tiene que lidiar con todo eso y es como que usted siente eso y usted adentro suyo hay una parte suya que empieza a manifestar la naturaleza verdadera de quien es usted de quien fue usted y de quien usted realmente va a ser y ahí se empieza a manifestar que usted empieza a sentir náusea de todo eso empieza a sentir náusea al punto de que se pone a llorar y dice yo no quiero eso yo no pertenezco a ese lugar yo no haré eso no iré a ningún lugar no diré ninguna cosa que no te agrada no hablaré ninguna cosa que no provenga de ti cierra los ojos los aprieta y dice y no voy a mirar nada porque el diablo le empieza a mostrar cosas cuando entran en el desierto empiezan a pasar todas tus maldades adelante tuyo como que el Espíritu Santo de Dios permite que los diablos digan pero si vos sos esto 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 y entonces ahí usted se enfrenta a solas con el Señor no te ayuda tu esposo no te ayudan tus hijos no te ayuda tu madre no te ayuda tu padre no te ayudan tus amigas no te ayudan tu hermano no te puede ayudar nadie y es algo que parece que te estás ahogando y te das cuenta que hay un mundo espiritual real que existe y en ese momento Dios permite que Él se sienta bien lejos de ti pero Él no está bien lejos de ti te está rodeando pero Él no permite que tú lo sientas se acuerda el camino a Emmaus ¿quién iba con ellos? Jesús mismo y ellos iban hablando y uno se le acercó a caminar al lado de ellos y les dijo ¿qué son estas cosas que platicáis mientras vas por este camino? de Jesús de Nazareno dice ¿quién es? ¿eres el único tú en Jerusalén que no sabes lo que ha acontecido? y le cuentan de Jesús que nosotros queríamos entonces iban caminando y Jesús a partir de ahí le empezó a abrir las palabras y ellos no se dan cuenta que era Jesús pero cuando lo escuchaban a Jesús se le ardía el corazón el fuego del Espíritu Santo ardía en sus corazones mire que experiencia usted puede tener porque si está en la Biblia ahí puede estar para usted también que cuando el Señor habla su palabra puede arder tu corazón de amor por el Señor y el Señor estaba en medio de ellos y no lo conocían el Señor puede estar aquí y usted ni darse cuenta porque Él si quiere que usted lo vea Él se va a mostrar pero Él puede estar aquí parado y usted ni siquiera verlo al Señor y como ya estaba cayendo la noche llegaron a la casa donde iban y Jesús hizo como que seguía y ellos lo obligaron a quedarse lo obligaron a quedarse y Él aceptó cuando se sentó a la mesa entonces Él permitió que sus ojos espirituales se abrieran y le reconocieran cuando partió el pan bendijo el pan y les dio sus ojos se abrieron Señor no terminaron de decir Señor cuando Él se desapareció que se van a quedar comiendo pan largaron todo y salieron más rápido que ligero y estaban todos llorando adentro encerrados y llegaron ellos le abrieron y le empezaron a contar y mientras les contaban ellos que estaban encerrados no creían y al momento Jesús con las puertas y las ventanas cerradas se les apareció en medio de ellos hay mucha gente que solamente va a creer cuando vea pero hay gente que no necesita ver para creer porque el Espíritu arde en sus corazones ellos creían por eso el Espíritu ardía en sus corazones y Jesús no le permitió que lo vieran porque Jesús tenía que aclararle algunas cosas para que quedan registradas en la Escritura era parte del comienzo de la evangelización el camino de Maús y aquellos que estaban allá llorando encerrados no creyeron a las mujeres no creyeron a los que lo habían visto y dice Marcos capítulo 16 finalmente se apareció a ellos y les reprochó su incredulidad ay que terrible por favor yo no quiero eso no yo no quiero que eso me pase anhelarlo a él y cuando lo vea que él me reproche no no yo no quiero eso no va conmigo fuera salga de aquí no me interesa no quiero eso yo quiero sacrificar mi vida para él yo quiero hacer su voluntad que cuando yo lo vea él me diga oh quien está aquí mi hijo Rubén él sabe que yo quiero darle un abrazo y cuando él me vea yo sé que él me va a decir ven y yo quiero poner como Juan mi cabeza en su costado y escuchar el corazón de Dios que dice Dios es amor Dios es amor Dios es amor Dios es amor Juan puso su cabeza en su pecho y luego escribió Dios es amor yo escuché el latido del corazón de Dios que por amor se iba a dar no lo iban a entender pero no importa que no lo entiendan él iba a morir por ellos igual cuando un día lo entendieran diciendo y él aunque nosotros no lo conocimos dio su vida por nosotros igual sabiendo que un día lo conoceríamos y que el camino estaba abierto por él que maravilla que maravilla de amor pero ese amoroso Padre nuestro que está en los cielos que se hizo carne que se llama Jesús él que es Dios Jesús que es Dios cuando le veamos no puede ser que nos tenga que regañar cuando llegó a los discípulos a los apóstoles que estaban encerrados llorando como no le habían creído tres veces que le mandó testimonio entonces les reprochó su incredulidad cualquier cosa pero que no le pase eso ¿si? pase sufra todo lo que tenga que sufrir pero cuando cuando tenga que ir a la presencia de él que vaya con una puerta ancha él es la puerta angosta y hace que el camino sea angosto pero la puerta que sea amplia 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 entrada en el reino de los cielos hola bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Padre de misericordias y Dios de toda consolación el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones y la que está a tu lado no te saca de la tribulación te consuela para que en la tribulación aprendas una lección ¿están entendiendo amados? no salgan diciendo que Dios nos mete en el pozo a nosotros no, no, no nosotros tenemos muchas bendiciones y hemos sido muy bendecidos y hemos pasado mucho tiempo muy bendecidos y tenemos grandes bendiciones a nuestro alrededor casa, comida techo, vestido trabajo y por sobre todo una paz que sobreabunta tenemos una paz increíble casi podemos decir acá en este país no pasa nada usted mira lo que está pasando por ahí hay gente descuartizada sus hijos descuartizados Estados Unidos bombardeó una escuela con más de 400 alumnos en clase y sacaban los pedazos de los alumnos los brazos de los alumnos las piernitas de ellos están pasando cosas increíbles campamentos de 5 mil y 7 mil y 8 mil carpas de a 8 y 10 personas cada uno que llegan a ser 60 mil personas y tienen que hacer una cola de casi una hora para ir al baño solo para ir a hacer pis al baño casi una hora comen día por medio y tienen que racionar el agua solo para beber no hay agua para lavarse la cara ni para lavarse los pies se levantan vestidos y se acuestan vestidos entrevistaron una muchacha una madre dice que es lo que más quisiera le dice la reportera dice hace 35 días que no tomo un baño se tapaba la cara y lloraba entre lágrimas decía ay mi cuerpo me pide un poco de agua solamente un baño la reportera la grimeaba porque estoy seguro que ella diría y yo todo lo que tengo en mi casa todas las bendiciones que tengo en mi casa y me siento una persona mal sin Dios ni la que está a tu lado como usted se siente sin Dios se siente sin bendición estamos bendecidos hasta las orejas estamos bendecidos hasta las orejas que algunos hasta patean las bendiciones y empiezan a pelear en la casa porque claro lo que les sobra es paz entonces quieren un poco de bronca y se emborrachan y patean e insultan y ven y ven y ven y ven y ven hay que meterle la judicial y meterlo en la jaula ese pajarito y cuando está en la jaula ¿quién me va a venir a visitar miren nomás lo solo que estoy acá ya mi mujer me dejó sin vergüenza ya mis hijos no me quieren atorrante mentiroso después que está en la jaula el pajarito empieza a decir ay yo mire ¿quién se compadecerá de mí? compadécete tú de ti compadécete tú de ti que Dios te ha dado una mujer espléndida unos hijos espléndidos y lo único que haces es pisotear patear insultar y algunas mujeres también va lo mismo para ellos que nunca están conformes con lo que tienen nunca están conformes con nada y que de la creación de nuestros hijos deja a mis hijos que mis hijos mi hijita no son tus hijos son míos también pero no les grites y que te crees que soy yo el verdulero yo soy su papá y yo como papá quiero corregir a mis hijos también no me gusta eso si pero mientras estoy yo en casa no me interesa que estés en casa no me gusta que me los malcries ay pobrecitos no son pobrecitos son unos tarugos que tienen 40 de pata ya hasta cuánto van a ser pobrecitos tienen unos dientes como unos leones y les sale bigote y siguen siendo pobrecitos no son pobrecitos edúquelo para ser hombres de bien santo aleluyita señor vamos a diga que estás hablando aleluyita hermano si le pegó bienaventurado le pegó bienaventurado a veces no queremos ser tener problemas nadie quiere tener problemas pero los problemas son necesarios iglesia siempre y cuando no te vayas a la mano dile ni vayas al cajón donde están los cubiertos para agarrar un cuchillo si no está bien que te responda con la cacerola un cacerolazo y claro no vas a usar el cuchillo pero esas no son tribulaciones donde nosotros somos bienaventurados esas son tribulaciones donde somos malvados es igualito pero bien distinto a la vez cuando somos bienaventurados es cuando nosotros tenemos tribulaciones por influencias malignas por envidia por odio por rabia porque somos luz en las tinieblas y nuestras esas tribulaciones que vienen satanás lo que quiere hacer es apagar apagar el don apagar la oración apagar la comunión apagar la fe cuando estamos empezando aparecen las tribulaciones pero no solamente que Dios las permite que aparezcan sino que aparecen con un propósito y el propósito es que tú las pongas bajo la planta a tus pies y crezcas espiritualmente que tengas experiencias y esas experiencias te van a hacer agarrarte del Señor muy firme por lo cual tendrás recompensa en el cielo Dios provoca que tú extiendas la mano hacia tu corona Dios te provoca en una tribulación en una angustia en un problema que tú extiendas tu mano hacia los regalos del cielo porque en vez de correr donde el brujo la bruja tu padre o tu madre o tu abuela o el vecino para que te solucionen los problemas corriste a las rodillas ayunaste y oraste y perdonaste los que te han ofendido y dijiste Señor no importa de esto saldremos de esto vamos a salir yo los perdono yo los perdono Señor los perdono bendícelos no hagas nada contra ellos cubre con tu sangre sus maldades no oiga sus maldades no oiga sus palabras vanas usted intercede entonces usted recibirá una corona bienaventurado el que soporta la tentación porque recibirá la corona de la vida cuando haya triunfado si o no el cual nos consuela decirle a quien está a tu lado no dejes que Dios te saque de la tribulación hasta que tu encuentres la puerta esta escuchando no dejes que Dios te saque encuentra la puerta encuentra la puerta búscala 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 esta allá dentro de un bosque sigue buscando sigue buscando donde esta la salida Señor donde esta la salida con la espada del Espiritu cortando cabeza a toda serpiente que desaparezca y a toda limaña que aparezca con la espada del Espiritu y la palabra de Dios como una lumbrera en su camino porque va a venir el enemigo yo una vez estaba predicando en Sarandí del Chí un domingo y estaba estaba contento porque había buscado al Señor me sentía bien estaba bien me sentía precioso estaba amando lo que hacía y lo hice rápido y el culto fue rápido y terminó el culto pero como me sentí tan bien y el culto para mí fue tan cortito me puse a orar y empecé a caminar alrededor del altar Macarena estaba en el cuarto al fondo con los niños y yo en la iglesia me caminaba le agradecía a Dios gracias Señor gracias y de pronto me paro en el altar para mirar para la iglesia y había desaparecido la iglesia y había delante mí un bosque pero tan tupido y estaba mezclado todo tipo de árboles y espinos y cañas de tacuara y cañas de bambú y todo tipo y había así y digo ah no se ve para el otro lado y el Señor me dice empieza a desmontar y yo digo como y cuando dije como tenía tremenda espada en la mano y cuando hice así pero cayó un tremendo trecho y cuando hice así abajo hasta de raíz lo sacó y el Señor me dice son las cosas que están en la vida de las personas entrelazadas dice sigue y yo con la espada hacía así y aquello hacía y después hacía bien abajo al ras de la tierra y se abrió una brecha tan hermosa y el Señor me dice mi palabra que es la espada que tienes en la mano está librándolos en sus mentes librándolos en sus corazones están entrelazados los líos tienen cosas mezcladas en la vida tienen emociones mezcladas con pecado y hay pecado mezclada con emociones y con sentimientos y no se saben no saben desenredar hicieron un ovillo con lana y luego vino tanza y siguieron y vino luego vino alambre de cobre y siguieron luego apareció alambre de púa y siguieron y luego lo toparon todo con piola y otro con más lana y entonces aquello era una cosa que no sabe que era no servía para nada y el señor me dice siéntate y saca las alambres para un lado la danza para el otro la piola catalana para el otro y la lana para el otro señor semejante tarea ¿no? y él me dice no lo haces tú lo hace mi espíritu lo hace mi espíritu tú solamente pon la disposición vamos a encontrar gente bien difícil y gente con muchos problemas imagínese lo que le espera a la iglesia que no se prepara con tiempo cuando venga la sexta trompeta y la gente entre la primera trompeta y la quinta trompeta anduvo de libertinaje anduvo de relajo porque el misterio de la iniquidad está en la tierra y se va a liberar más mucho más adulterio lujuria lascivia homosexualidad libertinaje se va a liberar mucho más y todo tipo de religión van a practicar y a la final trompeta esa multitud de Dios la va a traer a que se conviertan a Cristo si la iglesia está preparada para amar sin andar mirando la mente y los corazones la inmundicia que hicieron y las corrupciones que hicieron sino que tienen la madurez para amar sabiendo que si vienen es porque Dios los trae y si Dios los trae Dios los conoce y si Dios los trae no es para que los critiquemos sino para que los amemos los perdonemos y les mostremos a Cristo para que se salven el Espíritu Santo es quien se encarga de desenredar esas mentes atadas no sé si alguno de ustedes alguna vez fue a un campo encontró alguna oveja en un campo con abrojo eso es lío grande y para agarrar algún peón medio vago llevarle cuatro o cinco ovejas a la hora de la siesta oiga levántese agarre la tijera esquilar venga a sacar esos abrojos y la pobre oveja y aquellos manojos de lana así pero que tiene trescientos abrojos ahí adentro y una bola que usted la toque y pincha por todos lados usted no sabe por donde cortar y Dios dice saca abrojo por abrojo ay mamacita que tarea no la haces tú la hace el Espíritu Santo de Dios el Espíritu Santo de Dios sopla una brisa y todos los abrojos caen a tierra y la lana está normal usted tiene un montón de abrojos limpitos ni un pelito ni una hebra de lana de la oveja le cayó el Espíritu Santo lo saca a todos dile a que está a tu lado ¿lo quieres? al Espíritu Santo ¿lo quieres? cosas increíbles y bien difíciles el Espíritu Santo lo hace y nosotros somos la iglesia al cuerpo de Cristo y necesitamos al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo haga la tarea a veces nosotros queremos hacer con nuestra fuerza lo que le toca al Espíritu Santo ¿qué tenemos que hacer? estamos en el camino correcto y en el lugar correcto ¿qué está haciendo Dios con nosotros? por ahora nos está poniendo un remojo y van a ir apareciendo cosas adentro nuestro vas a empezar a soñar con cosas pero cada vez que ores pídele que te quebrante pídele que te que quite lo lo malo y que ponga lo bueno dígale al Señor toma más de mí y dame más de ti a ver repítanlo todos Señor Jesús toma más de mí y dame más de ti que se convierta en su oración eso cuando ores dile toma esas áreas de mi vida toma esa mente mía toma esos deseos mí esas áreas de mi vida que están dañadas heridas sucias corrompidas toma más de mí y dame más de ti ¿se lo va a decir? ¿se lo va a decir? dile a que está a tu lado va a suceder cuando se lo digas el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación ¿cómo vas a poder ayudar a la gente en problemas si tú estás en problemas? decirle a que está a tu lado no es mandar para la iglesia nomás mande, mande todo para la iglesia mande, mande ¿y cuál es tu fruto entonces? ¿ustedes sabían que hay mucha gente que se va a sanar íntegramente solamente cuando usted decirle a que está a tu lado usted está hablando a vos también cuando usted se convierta en una oreja una oreja ¿para qué? porque hay alguien que le quiere hablar y a veces la gente necesita que alguien le escuche conviértase en una oreja y escuche decirle a que está a tu lado no te vayas a convertir en una lengua porque si se convierte en una lengua ¿quién precisa de una lengua? nadie precisa de una lengua sale de escuchar y cuenta todo no, no se convierte en una lengua en una oreja para escuchar para escuchar la necesidad para escuchar el dolor para escuchar el cansancio aquí la escritura dice somos consolados por Dios para luego consolar a los que están atribulados gente atribulada gente desahuciada gente con gana incluso de suicidarse gente con gana de no haber nacido